muy buena gente bienvenido yo soy mi vivir estamos aquí en otro capítulo más de quien sin impacte en este caso vamos a hacer la mazmorra la bruma prueba del escudo básicamente aquí chicos lo que tenemos que hacer es derrotar a 10 enemigos que tengan escudos mientras mientras protegemos con un escudo de perdón derrotar solamente a 10 usando escudos ya seamos no el 100% vale completo la prueba de escudos poniendo al menos cinco mecanismos y lo podemos hacer completa la prueba recibiendo menos daño básicamente lo que más importante y más difíciles esto es derrotar a 10 enemigos mientras te protege vamos a usar 10 personajes que usen escudo que en este caso puede ser noel esta muchachita diona veido quien más un escudo de aquí y sin ya no vale por persona de escudo no necesitamos y los chicos porque ya tenemos a noel que básicamente tiene escudo vamos a tratar de activar los escudos casi siempre al final de matar a los enemigos vale vamos a empezar nuestro trayecto tranquilamente la primera espada como siempre la de daño casi por la de daño vamos a dejar a lo último el escudo de noel porque vamos a necesitar es el escudo que más dura y nos va a servir para matar personajes vale vamos a tratar de bajar a todos lo más que se pueda vale ahora sí ponemos el de noel y a darle vale eso no lo matamos con escudo así que se nos efe deben de ser 10 por lo menos según esto el escudo de sin ya no es lo mejor así que cuenta como un escudo bueno ahí prácticamente vamos escudo completo así que cuenta como un escudo El Diona también es bueno Por lo general hay un Illichur aquí Por lo general Dale, casi siempre llevamos escudo Así que no me preocupa ya Pensé que no, no íbamos a llevar casi siempre escudo Pero sí Llevamos casi siempre escudo Este es inmolescoso Vale Vale, vamos con el siguiente Llevamos dos, ¿no? ¿Qué descubriste? Bicho, juega, asqueroso I must, as a dutiful maid, would Take this Someone needs assistance Aquí debería haber uno Que ya tengo cinco Pero bueno Esperen que hace falta Más daño O si no tuviéramos daño Fíjate que escudo de agua como tal no hay Escudo de agua no hay Para que lo piense Escudo de agua no hay La otra cosa esta Algunos necesitan asistencia Sí, el escudo de Dion es muy bueno aquí Para esta prueba, chicos El escudo de Dion es la clave Porque siempre permanece activando ese escudo Puede ser que es un escudo permanente En comillas Qué mierda, rompió el escudo de volada De un golpe What the fuck Baby, de un golpe Ya da, rompió el escudo de la granja Cerro de la granja At Freddy Diante Dio A propósito De un golpe Sigue Sigue A propósito Cuando se conforme Sigue 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 Con tiempo suficiente lo vamos a hacer. Con un tiempo justo. No hice nada porque no guardé. Este tipo para hacerle daño es un dolor de cabeza. Deberíamos tener todos los puntos. Vamos a ver si nos lo dieron. Y con eso terminaríamos el evento del día de hoy, chicos. El escudo completo. Bueno, chicos. Este ha sido todo el evento. Espero les haya gustado. Subimos y despido. Nos vemos hasta el siguiente que sería el próximo. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense. Cuéntense bien. Que echar muchas ganas tuyo. Suscribanse. Comenten. Compartan. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.